Extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Estoy enamorado, y a la vez sufriendo Me enamoré de su sonrisa, y no me corresponde, necesito sus besos Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía Sin ti no existiría, tantos sentimientos Tú desbordas mi alma, tú me llevas hasta el cielo Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía Estrellita, 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 de ti estoy enamorado desde aquel día Atiendo un puente, de España, a República Dominicana Estrellita, 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 de ti estoy enamorado desde aquel día Robaste mi corazón, yo necesito tus besos Hoy tienes todo mi amor, vivamos juntos este cuento Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía Sin ti no existiría tantos sentimientos Tú desbordas mi alma, tú me llevas al cielo Estrellita, estrellita, de ti estoy enamorado desde aquel día Estrellita, estrellita, es que de mi canción tú eres la melodía Estrellita, estrellita, es que te quiero tanto que tú eres mi alegría Estrellita, 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 es que de mi canción tú eres la melodía Estrellita, 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 tú despiertas mi melodía de noche y de día Estrellita, 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 es que de mi canción tú eres la melodía ¡Erik Núñez, el baby!